Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia para presentarles la poetisa de la semana, Yusbeli Arandier, nació en Venezuela, su primer libro de poemas Amor y Distancia, es residente actualmente en Panamá. La autora nos cuenta que quiere inspirar a la gente a que se atreva como ella, que cruce la línea de los años y escriba lo que su corazón le dicte. Con su primer libro, poemas Amor y Distancia, obtuvo la clasificación en un concurso literario en Madrid, en España. También fue finalista del tercer concurso de narrativa, Mirando Hacia Adelante, publicado en una antología Sueño de Poetas, finalista del segundo concurso Cuento Breve, Lluvia de Abril, publicado en la antología Instante, finalista del concurso de Cuento Breve, Una Flor para Ti, publicado en la antología El Árbol de las Llamas, finalista del concurso de poesía Héroes Cotidiano, publicado en la antología Héroes, finalista del concurso de Cuento Breve y Poesías Viaje, publicado en la antología Viajes. Miren, la biografía no la voy a cansar, es grande, ya la tienen en el internet, la pueden leer. Yo quería presentarles a esta poetisa venezolana, la conocí primero por internet, después en la Feria del Libro, es una persona encantadora y ustedes van a escuchar el poema que ella le hizo a nuestra isla Taboga. Entonces, esto solamente son unas palabras de introducción para que ustedes escuchen a la poetisa de la semana del 3, de septiembre 3, del 2018. Entonces, con ustedes le dejo a la poetisa, Yusbeli Arandía. Poema Taboga Tus canciones siempre bailé con esa alegría y son de tus tierras, que como isla hermosa de este ismo, hoy te visité. Tu templo sagrado tan viejo como tus leyendas, hoy me place verte de pie y activa como ayer, como tus cuentos de piratas, y hasta los espíritus de fantasma que te cuidan y no quieren salir de aquí. Isla Taboga, isla de encantos, por tus bellos paisajes y vasta vegetación, los lugareños orgullosos te llaman el puerto de Panamá. Hoy tus senderos encantan a tus enamorados, y atrapas las miradas y el aire de una hermosa vista renovada. Taboga, Taboga mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!